¿Quieres trabajar tus glúteos? ¿Quieres tener ese glúteo así redondo, gigante y despedirte de esos glúteos planos? No hagas este error que suele cometer la gente, ¿vale? Cuando hacen la máquina de hiperextensión, literal, ahí hacen una hiperextensión exagerada. Bien, eso. Dale, dale, dale dos más. Bien, aquí no estás trabajando el glúteo. Créeme que no estás trabajando el glúteo. Aquí lo que estás haciendo es destruir la espalda baja, el lumbar. Por eso te puedes ganar una hernia discal. Hay que tener muchísimo cuidado. Miren, aquí el movimiento no puede ser exagerado. Ya, aquí tiene que estar toda la columna en flexión, como si estarías acurrucándote. Exacto. Ahora bajo todo, bajo, bajo, bajo y subo. Sube, ven, ahí. Hasta ahí sería el rango del movimiento. Sube, eso es. Sube un poquito más, sube un poquito más. Ahí, ven, ven, ven. Y ahí estoy trabajando el glúteo, ven. Ven esa contracción en el glúteo. También estoy estirando los isquios, porque son músculos que están muy conectados. Dale, dale y sube. Eso es. Entonces, vamos, inhalo al bajar, subo, exhalo y contraigo. Si, obviamente, ya dominas este ejercicio perfectamente, puedes agregarle un poquito más de peso. Otro punto muy importante es aquí los pies. Ven, la rotación externa del pie. El pie que no esté recto, así no. Que haya una rotación externa del pie y que para eso, el tapiz siempre esté por debajo de la cadera. Así como está acá. Para que se pueda dar el rango del movimiento con comodidad. Y así sientas el glúteo y no el lumbar. ¿Qué? ¡Gracias! 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 Gracias.